En la que es, sabiduría maya solquín, un camino de autoconocimiento. Miércoles 13 de noviembre del 2019, tenemos el día de la semilla resonante, Uccan, el quino día número 125. Aquí podemos ver, bueno no se ve muy bien, pero ese es el Popocatépetl aquí de mi hogar, ha estado muy activo. Y bueno aquí haciendo un acercamiento de la vista, allá es Tepoztlán, ese es el Chalchihuitle, Canserbero, Tepoztlán, lugar mágico. Y la semilla, Caan, es el lifo maya número 4. La semilla, allá es Tlayacapan, se puede ver una montaña como con una parte cuadradita, parece una pirámide. Y la semilla, es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla, es rica en nutrientes, es consciente de su potencial. La semilla, busca un terreno fértil, para romper esas cáscaras que la limitan, poder germinar y florecer. La semilla, nos invita hoy, a romper esas cáscaras que nos limitan. Nos recuerda que el mayor riesgo en la vida, es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que, que no germina, que no rompe esas cáscaras, que se limita. Un buen día para tomar riesgos. Todo riesgo tiene costos, pero también tiene beneficios. Esa es la Universidad de Morelos, aquí la Universidad Autónoma. La semilla, nos invita a prestar atención. Prestar atención a nuestros pensamientos, los cuales son semillas. Y donde ponemos la atención, crecen. Esto es muy importante, porque la mayoría prestamos atención a cuestiones negativas. Estas cuestiones que, que pues no nos ayudan realmente, y los pensamientos son semillas. Un buen día para realmente ser más consciente de esos pensamientos, semillas que, que estamos plantando. El tonal número 7 es el tonal resonante, y nos invita hoy a resonar, a sentir más. A canalizar nuestra energía, dirigirla hacia personas o situaciones de vibración similar. La mayoría de las personas, la mayoría de las personas, pues no nos sintonizamos. O sea, nos juntamos con personas que, con los mismos gustos, pero qué tal buscar personas con mismos valores, situaciones con mismos valores. El perrito ese, chiquito, hermoso, y miran los perritos callejeros, luego de los que se ayudan. Por eso, gracias a la gente que, que apoya para conseguirles un poco de comida, porque hay muchísimos, veanlos. Nos guía, el guerrero, sí, el glifo maya número 16. Y el guerrero, nos invita hoy, a cuestionar con inteligencia. La mayoría de las personas, creemos lo que nos dicen los miedos, los medios, no cuestionamos. Y cuestionar con inteligencia no es, no creerle a nadie, simplemente ver si la, si lo que nos dicen tiene sentido. Un buen día para trascender el ego, el ego que es esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos. Y sentimos que nuestro valor como personas depende de las posesiones, de los títulos, del dinero. Enfrentar nuestros miedos, esa es otra característica que nos guía hoy la valentía. Y una persona valiente no es alguien que carece de miedo, es alguien que reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando lo hacemos, desaparecen. El aliado es el águila, que es la visión. Y el águila nos invita a cambiar la forma que vemos las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Entonces, elevar nuestra visión, brindar servicio a estos perritos. Vean estas hermosuritas hay callejeros, miren, ya rompió como la basura o algo así, ya andan haciendo sus travesuras. Y bueno, el poder oculto es el poder de la tierra. Recordándonos conectarnos con la tierra. La tierra, no estamos sobre la tierra, somos expresiones de ella. La tierra nos está soñando a la existencia y el poder de las sincronicidades, de las señales. Un buen día para prestar atención a las señales en nuestro camino. Esas aparentes casualidades son sincronicidades, las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso es si estamos atentos. Y tenemos como reto, como desafío al mago. El mago nos invita hoy a ser íntegros. El reto es la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Ser atemporales. ¿Qué es la temporalidad? La temporalidad es vivir el momento presente. Es el único momento. La mayoría vivimos en el pasado o en el futuro. Y bueno, el único momento es el aquí. Y ahora, aquí tenemos rumbo a México. Este es para rumbo a la Ciudad de México. Aquí se llama la cima, es la parte más alta de toda esta zona montañosa. Y bueno, en el castillo azul de la transformación, liberar creencias limitantes, eso es importante en el año del mago magnético. Esta sabiduría ancestral que nos brinda tanto conocimiento si prestamos atención. Híjole, ahí ve un perrito así como muy interesante. ¿Dónde está? ¿Dónde andan estos ratones? Aquí es el lugarcito, el lugar. Y bueno, en la trecena maya, Wanda Encantada de El Espejo. Y el espejo, pues, nos recuerda estos días a vernos reflejados en los demás. Las relaciones son espejos que nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Cerrar ciclos. El propósito de las relaciones no es hacernos felices, es hacernos conscientes. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral, mejora tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros. Pero la mayoría de las personas, pues, ahí está maya. La mayoría de las personas, pues, no invertimos en nosotros. Queremos que todo cambie, pero para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Si te interesa conocer más acerca de tu sello, de tu tono, cómo sacarlo, como lo utilizamos. Visita factormaya.com, algunos de los servicios que ofrecemos. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Aquí el sol ya está empezando. Bueno, ya salió desde hace rato. Aquí es un amanecer maravilloso. Gratitud infinita. luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la que ayun junabku evamaya emajo